Bienvenidos lectores a Cuentacuentos con la señora lectora. Soy yo, la señora lectora. Y hoy vamos a leer un cuento que se llama La llavecita dorada. Está escrito por Roberto Aliaga e ilustrado por Dani Padrón. Espero que les guste. Una mañana de sábado, después de lavarse los ojos y tomar el desayuno, los hermanos ratón salieron en busca de aventuras. Iban los tres muy risueños, el mayor, el mediano y el pequeño. Yo quiero buscar manzanas, dijo uno. Y yo amapolas, dijo otro. Pues yo, exclamó el más pequeño, yo quiero ese trocito de sol que se ha caído al suelo. Era cierto. Más allá, junto al borde del sendero, se veía un reflejo. Pero no era un pedazo de sol. ¡Qué decepción! Era una llave. Una llavecita dorada. Tal que así. Y con ella, ¿qué se podría abrir? Ya lo tengo, ya lo tengo, gritó el ratón más pequeño. Es dorada como el oro. Seguro que es la llave del cofre de un tesoro. Sus hermanos con vehemencia le aplaudieron la ocurrencia. Y los tres, al momento, se pusieron a hacer agujeros. Encontraron un cofre viejo y pesado. Pero, por más que lo intentaron, la llavecita dorada no abría el candado. Hmm. Ya lo tengo, ya lo tengo, gritó el ratón mediano. Es una llave muy vieja. Seguro que abrirá un castillo medieval. Sus hermanos con vehemencia le aplaudieron la ocurrencia. Y los tres, al momento, se subieron de un salto al árbol más alto. Divisaron un castillo y corrieron hasta él. Pero, su cerradura era tan grande que, de haberla probado, se habría comido la llave de un bocado. ¡Niam! Ya lo tengo, ya lo tengo, gritó el ratón mayor. Tiene dibujada una sonrisa. Miren, ¿por qué es la llave de la felicidad? Sus hermanos, con vehemencia, le aplaudieron la ocurrencia. Pero, ¿la felicidad? ¿Dónde se buscaba? Para ver si la llave encajaba. Como ninguno de los ratones daba con la solución, decidieron regresar a casa para preguntarle a un mayor. Su madre estaba junto a la entrada de la madriguera y miraba hacia abajo con cara de pena. Pero, cuando levantó la vista y vio la llave, sus ojos se iluminaron. ¡Menos mal! ¡La habéis encontrado! ¿Dónde estaba? Debí de perderla sin darme cuenta. Mamá tomó la llavecita dorada y, con ella, abrió la puerta de la madriguera. Una madriguera llena de tesoros. Casi tan grande como un castillo. Y, en la que, nada más entrar, se respiraba ¡Felicidad! Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por escuchar. Si les gustó el cuento, suscríbete al canal. Gracias. Chao.